¿Por qué están otra vez los chicos se encantó? ¡Ven, amor! ¡La Jota Sureña para ti, mi amor! ¡Venga, venga, 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 venga ¿Dónde estás, mi amor? ¿Por qué te marchaste? ¿Y me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? No puedo olvidar cómo tú bailabas con tu carita de niña y tu cuerpo de mujer Baila, baila, mi amor, goza, goza sin parar Baila, baila, mi amor, este es tu grupo de encanto Baila, baila, mi amor, goza, goza sin parar Baila, baila, mi amor, este es tu grupo de encanto Y cómo baila Chile, Argentina, Perú y toda Bolivia Baila, 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 mi amor, este es tu grupo de encanto Baila, 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 baila ¿Dónde estás, mi amor? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te fuiste? No puedo olvidar cómo tú bailabas con tu carita de niña y tu cuerpo de mujer Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila mi amor, goza, goza sin parar Baila, baila mi amor, este es tu grupo de canto Baila, baila mi amor, goza, goza sin parar Baila, baila mi amor, este es tu grupo de canto Baila, baila mi amor, este es tu grupo de canto Baila, baila mi amor, este es tu grupo de canto